¿Qué es lo que se ha llevado ante la compra? El asunto es que ni la de Copeco pudimos ver porque supuestamente la auditoría concurrente que demostró algunos tipos de anomalías, irregularidades como lo es en los cheques, eso no ha salido a la luz, solo se separó al diputado Rubí y no más pudimos escuchar. Por ende también los auditores sociales entre comillas han salido al paso, algunos hasta haciendo algunas acciones como hay 50 camas desocupadas porque también tienen que ponerse más o menos en acción para saber que realmente están haciendo alguna actividad. Pero la realidad aquí es que los actos de corrupción son más evidentes cada día, cada día salen más los informes de los organismos nacionales, algunos internacionales, que hacen que ya realmente si el Ministerio Público no está confabulado, el Tribunal Superior de Cuentas no está confabulado, debería deducir las responsabilidades administrativas, civiles o penales, cual sea el caso que corresponde a estos actos que ya han sido descubiertos. Ahora, licenciado, ¿qué debe hacer en este momento el Congreso Nacional y los demás agentes? ¿Se debe destituir ya esta persona porque le ha hecho un grave daño al pueblo hondureño? No queremos responsabilizar de esta manera al director de INVES, pero todas estas muertes se han dado por la apatía por parte del Estado. Bueno, toda la mayoría de las muertes cargan sobre los hombros de estas personas y sobre las personas que sostienen a estos funcionarios en sus instituciones, porque no es posible que aún aceptándolo de su propia boca, decir que fue una decisión arbitraria, comprarlos, comprarlos, que vengan dentro de tres meses, darles el dinero 100% a una empresa que ni siquiera se le otorgó una garantía, todos esos prácticamente son argumentos que de la propia boca de él han salido y debería ser destituido inmediatamente. Entonces, por eso los muertos, como lo he mencionado, están sobre los hombros de estas personas y no solo de él, sino de la ministra de Salud, estamos hablando del mismo vecinajer, Copeco, que en su momento también se le demostró la sobrevaloración de artículos y que el mismo Tribunal Superior de Cuentas mencionó de los cheques, todos estos elementos prácticamente también hay que valorarlos cuando se ven en un proceso electoral y realmente ya que son de los pocos mecanismos que tiene la ciudadanía para darles un castigo, aquí ha llegado el momento en las próximas elecciones.